El coronavirus es uno de los mayores desafíos del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Son palabras de Angela Merkel, presidenta de Alemania. Veréis, estos últimos días hemos recibido muchos mensajes de ceutíes preocupados que nos escriben por el asunto del confinamiento y aislamiento en los domicilios. Nos escriben porque temen que en caso de verse contagiados por el coronavirus, no puedan disponer en sus casas del espacio suficiente para poder aislarse. Y lo que es peor, temen que puedan poner en riesgo a sus familiares. Pues bien, os quiero decir que llevamos días trasladando al gobierno de la ciudad este asunto y proponiendo que a los pacientes que no tengan espacio para poder confinarse en sus casas, trasladarlos al hotel Puerta de África. Entendemos que es un establecimiento que cuenta con alrededor de 100 habitaciones y que por lo menos ahí pueden confinarse, aislarse de manera digna y sobre todo sin poner en riesgo la vida o la salud de sus familiares. Ante esta pandemia, luchamos todos.